También quería explicaros un poco sobre la canción que viene ahora. Me he estado dando cuenta, ahora que he estado viendo también a más conciertos de GTA, de servir un montón, y es que hablo muchísimo en mis conciertos, pero nada, o sea, yo no sé realmente si os gusta o si no os gusta, pero parece a veces que doy un podcast de mis conciertos, pero bueno, me parece divertido también que sepáis de dónde viene cada canción, bueno, no todas, pero sí un poco la historia de detrás, ¿no? Os tengo que contar que la canción que viene ahora es de mis favoritas, creo que también es de vuestras favoritas, cuando volví a hacer esta nueva edición, un nuevo tour de Once Razones, todo el mundo por la calle me decía que por favor no quitas esta canción del set list, entonces espero que la cantemos bien fuerte, se llama Igual. ¡Suscríbete al canal! No estás para volver a engañarme Sé que tengo que alejarme Que sentir que estoy mejor Y que yo empecé a olvidarte Y que no voy a amarte Y que no te parte contra el amor Me da igual Si quieres volver Si te vuelvo a ver No lo voy a caer No te parte contra el amor Me da igual No voy a llorar Dime que estoy mejor Y que no te parte contra el amor Que estoy mejor Porque estoy mejor Y que sentir que estoy mejor Yo no tomé la impresión Fuiste tú el que te alejaste Fuiste tú el que nos dejaste De repente así eres tú De lo malo loco No supiste valorar Ya no voy a empezar a ganarme Que sentir que estoy mejor Y que ya empecé a olvidarte Y que no voy a amarte Y que no te parte contra el amor Me da igual Y que ni embaraz Me da igual El Améu hai oh 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 tú tú donTE dina de tu y como él es que como Me da igual si quieres volver Si te vuelvo a ver No voy a llorar No seas culpable No voy a llorar Dime que estoy bien Aunque no hay verdad No voy a llorar No va a llorar Dime que estoy bien Porque tengo tiempo Porque tengo tiempo Vamos a dejarlo